Y ahorita, ¿te vas a atender o no? A ver Nancy, explícame qué es lo que está pasando aquí. Así que te voy a oír Nancy. No, por favor, no quiero. Ya no tengo más que hablar contigo Nancy. ¡Buenos días Nancy! ¿Cómo estás? Buenas tardes, licenciado. Ah, bueno. ¿Y cómo estás? Pues bien. Ah, qué bueno. ¿Y usted? También bien, por la gracia de eso. Ah, bueno, dale. ¿Qué? ¿Estás trabajando? Sí, me voy a terminar el documento que usted me encargo. Para entregárselo luego. Vaya, está bueno. Sí. Ya sabes, cualquier cosa hay que estar en despacho. Ah, bueno, no se preocupe, licenciado. Pues no. Vaya. Buenos días. Buenos días, señor. Bienvenida. Este, aquí es la oficina del licenciado Carlos. Sí, aquí es. ¿En qué le podemos servir? Que le quiero un trámite de negocio. Ah, bueno. ¿Se puede sentar ahí? ¿Dónde siento? Todo eso que yo le voy a decir al licenciado. Sí, sí, muchas gracias. Bueno. Licenciado. Señor. Me gusta una señora, dice que viene un trámite de un divorcio. Vaya. Ah, no pasa tu favor. Ah, bueno. Buenos días. Buenos días, señor. Bienvenida. ¿Se puede sentar? Ah, muchas gracias. ¿Roguerto, te lo vuelvo, licenciado? Ah, sí, aquí estamos para servir. A ver, ¿en qué le puedo ayudar? Este, venía a ver cuándo le sale un divorcio y en cuánto tiempo le sale. A ver, permítame. ¿Su nombre, por favor? Andrea. ¿Andrea? Chof. Chof. Vale. ¿Solo divorcio qué es? Y, atención, el licenciado de dos hijos. ¿Dos hijos? Sí. Ah, ya, dos hijos. ¿Qué edad tiene? Este, cinco y tres años. A ver, a ver, cuéntame, ¿cuál es lo que usted quiere? ¿Solo gasto de mentizo o su esposo tiene terreno o qué es lo que más quiere pedir? Este, solo eso, nada más. O sea, que sí tiene terreno y casa y ganado, pero solo quiero la pensión. A fin, sí, pues, aquí vamos a pelear algo, vamos a pelear por algo, porque aquí él, por si tiene, corresponde a ver a sus hijos, porque son hijos de él. ¿Está de acuerdo o si metemos de una vez? Sí, se vea, como usted diga. Vale, porque aquí vamos a hacer las cosas por Mar del Rey, dice. Ah, sí, se vea. Vale, mire, pues, me trae su documento suyo y el de él y un acta de matrimonio para comenzar. Ah, sí, se vea. Si a usted le gusta, me lo puede dejar mañana. Ah, sí, se vea, entonces mañana lo voy a dejar. Miren, pues, de precio para comenzar, dos mil quetzales. Ah. En veinticinco días ya está su casa abierta. Ah, sí, se vea, entonces mañana lo voy a dejar. Vale, es lo que usted dice y aquí lo espero. Ah, sí, se vea. Vale. Muchas gracias, licenciado. Bueno, que le va bien. Nos vemos mañana. Vale, sí, que le va bien, cuidado. Adiós. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, bienvenida a pase adelante. Voy a tomar asiento. Gracias. A ver, cuéntame, ¿en qué le puedo ayudar? Fíjese que a mí me comentaron que usted es un buen licenciado. A mí me gustaría que me ayudara. Sí, dice que nosotros hacemos todo lo posible para que nuestros clientes se vayan felices. Trabajo, nosotros hacemos. Pero cuéntame su problema a ver qué. Pues, no es un problema, pero sí lo que me gustaría es que usted me ayudara desde que quiero un traspaso de papeles de Moncán, que mi esposo me mandó. Justamente ahorita está en la aduana, por eso quiero que salga de una vez a mi nombre. Ah, está bien, no se preocupe, mire, pero lo que necesito es la papelería. Ah, sí, claro, yo lo trago. Ah, yo lo trago. Sí, aquí lo trago para ver y no sé en cuándo me va a salir. Ah, vamos a ver, permítame. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Sabe qué? En 1500 le va a salir. 1500. En 1500, pero pase donde la secretaria, pase a dame los papeles y puedes parar y yo le dices para cuándo. Ah, bueno. Y pues, de todo modo déjame su número y yo le llamo. 35. 35. 50. Ajá. 88. 49. Bueno. Yo le llamo por cualquier cosa y si no puede pasar. Bienvenido. Yo ya lo hice en cuándo días, pero ahorita vengo a trabajar así. ¿Parece bien? Bueno, nos damos. Gracias. Buenas tardes, mi señor. Buenas tardes, don Juan. ¿Qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Pues aquí trabajando, mire. ¿Qué tal, don Juan? ¿Qué tal, don Juan? Gracias, mi amable. A ver, cuélteme, ¿qué le puedo ayudar? Pues que yo le déjame con usted, a ver que me dices, por favor, que hago mi escritura. Vaya, está bueno, don Juan, con mucho gusto, ¿cómo no? ¿Por qué está? Para eso estamos, vamos a ayudar. Ajá. Sí, está bien, don Juan, se lo hago, pues cómo no. A ver. Sí, está bien. ¿Sabe qué? Se lo voy a trabajar y pasen entre unos 10 o 12 días. Si yo no estoy, pasen de la secretaria. Ah, muy bien. Pues ahí ya se lo vamos a tener preparado. ¿Está bueno? Sí, pues. Ahí ven entre dos días. Está bueno, don Juan, más seguro, sí, pues. Si yo no estoy, ahí está la secretaria. Muy bien. Bueno, que le paga bien. Ya, bueno, bueno. Ay, gracias a Dios, tengo trabajo. Mucha gente me viene a buscar. Por eso le he dicho yo a la Nancy, que es mi secretaria, que hay que tratar bien a la gente para que lo busquen a uno. Gracias a Dios. Buenos días, licenciado. Buenos días, Nancy. ¿Qué tal? ¿Cómo nos haces? Pues bien, gracias a Dios. ¿Y este? También, Nancy, bendecido. Ah, me alegro mucho. Así es. Aquí le vengo a dejar yo los documentos de Juan y de Ricardo. Ah, vaya, está bien. Si el error que tengo, me avisa. Vaya, está bueno, Nancy, no te pregunto. ¿Y alguna cosa que necesite? Pues mira, yo voy a terminar de revisar esto. Eso está todo bien. Ya sabes, lo metes en un folder. Y si lo vienen a recoger, le cobras, por favor. Ah, bueno. Sí. Bueno, no tengo pena. Vaya, yo voy a revisar esto, Nancy. Y incluso que don Juan hoy le viene a recoger esto. Vaya, nos vamos a ver si de nuevo. Bueno. Adiós, tío. Bueno. Buenos días, don Juan. Buenos días, don Juanito. Bienvenido. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí. Mire, siéntese. Ah, gracias. Aquí siempre. Muy amable, gracias. Independiente con el trabajo usted. Ah, sí. Pues imagíneme, por su escritura. Ya veo mi escritura. Pues ya está preparado, bien. Ya lo estás pegando. Lo puedes revisar, ahí está. Muy bien. Ah, gracias. Mi escritura, porque preciera es la escritura. Así es. Ah, está bueno. Gracias, preciera mi escritura. Por eso yo te busco, porque estoy buen abogado. Ah, no tenga pena, don Juanito. Hacemos ahí lo que podemos hacer por usted. Ajá, sí, bueno. Como digo, es preciera. Así es. Al menos vengo otra vez con usted, pero bueno. Hecho en comienzo, bien hecho en mi trabajo. Así es. Ya nosotros, pues ya está por salir. Cuando tenga tiempo, lo puede pasar de coger. Muy bien. ¿Y cuál es la escritura? Ah, pásenle a la secretaria, ella tiene el precio. Y allá pasen pagando. Ah, vale. Sí, pues ya está. Bueno. Gracias, preciera. Vaya. Ahí sí puede ver. Bueno, que le vaya bien el botito. Bueno, bueno. Bueno. Señor. Señor. No, no está. Mejor me voy con el silenciado. Silenciado. Hola, Juanito. Yo pensé que el secretario no está. Ah, no está. Para el local, para el local, nada. No se preocupe, déjamelo cancelado, Juanito. Muy bien. Sí, son 500. 500, sí. Va. Muy bien, ahorita quedan pagado, porque no hay ningún número de placer. Ah, miren, pues. Sí. Dos, tres, cuatro, cinco. Aquí está. Vaya, Juanito. Sí, va. No tenga pena. Gracias, Juanito. Vaya, ahí estamos, para servir los muertos. Feliz día, Juanito. Bueno, gracias. Licenciado, ¿qué le traigo el documento que doctoró? Vaya, Nancy, está bueno. Este, mira, Nancy. Yo mandé a don Juanito a contigo en la oficina y no estabas. ¿Dónde andabas? Pero si yo ahí estaba adentro. No, eres tú, va, tu carro y total no abriste. Ah, es que lo que pasa es que salía a comprar algunas cosas para comer. Tan temprano, Nancy. Sí, es que ya tenía, presta, presta, presta. Vaya, ten caro, por favor, Nancy, más pendiente en la oficina, porque tú sabes que los clientes vienen ahí conmigo o siempre tienen que pasar ahí contigo a cancelar para que tú deposites el dinero. Mira, aquí está el de pago que me va un buenito y lo depositas, por favor. Vale, licenciado, tenga pena, cualquier cosa me avisa. Vaya, solo te encargo que estés más pendiente, por favor. Ah, bueno, licenciado. Bueno. Ah, pues sí, pues ahora tengo bastante que hacer ahora, pero sí, mi amor, ya no te puedo dejar ahorita. Prefiero dejar los pasos de honraba y tomarte aquí un montón. Buenos días, señorita. Permiso. Ah, sí, mi amor, ¿te recordás? Señor, te disculpe, ¿está licenciado Carlos? Sí, ahí está. Sí, fíjate, mi amor, ¿te recordás lo que conmigo te gustó? Sí, a mí me gustó bastante. Señorita, señorita, disculpe, ¿sabes qué puede decir al licenciado que estoy aquí? No, no, no me vas a colgar. Sí, ¿te puedo dejar un ratito? Por favor, no me dejes. ¿Puede avisarte a él, por favor? ¿Se puede ir a sentarme un ratito, por favor? Ah, eso está bien. Y un poco de silencio. Buenos días. Buenos días. Esperando el licenciado. Sí, aquí esperando, pero la señorita nos ha dicho si ya está o no. Porque más de una hora aquí esperando. ¿Más de una hora? Sí. ¿Y no nos vamos a sentir nada? Ay, Dios mío. ¿Desde qué tiempo estamos nosotros? ¿Sí? Espera, ella, no se preocupe nada. Sí, es lo que estoy viendo. No es responsable por su trabajo. No, es lo que estoy viendo, no es responsable. Y un trabajo se debe respetar. Es posible empeño. Pero ven, yo voy a hablar con ella. Ah, bueno. Sí, mi amor, señorita, señorita. Señorita, ¿me vas a atender o no? Pero señor, cuide sus palabras. ¿No lo está gritando aquí? Miren, desde qué tiempo estoy esperando aquí, nada. Sí, ya lo sé. Es que usted no se preocupe nada. ¿Y para qué me va a preocupar yo? Por su trabajo, hay que ver a la gente. Y así como ahorita, ¿es qué tiempo estoy esperando? Es el que yo vine a hacer, tengo que pagar. No es la gracia, es una más. Entonces, iré con el licenciado, que usted está ahí. Bueno, bien buruñón más este, que ya está fuera de su casa porque me está gritando aquí. Pájate más dinero. Ay, Dios, señorita. Ay, que me trabate. Ay, señorita, no le va a entender nada. Sí, pues, tiene que ver a su día, ¿dónde? Ya se puede avisar al licenciado. Pues sí, como debe comenzar la bala en el época. Que mi amor, que mi empeza, que no sé cuándo hay. Oye, ¿qué ven? Sí, pues. ¿No se preocupe de su trabajo? Sí, yo lo que tiene que hacer en la casa. Pues sí. Sí, yo también tengo que hacer eso. Sí, como yo, tengo que me ganar, tengo que entender todo. Sí, pero ella, si sigue así, seguro que puede perder su trabajo. Ella debería de valorar su trabajo. Así. Ya puede pasar con la licenciada, él ya me está esperando allá. Vaya, ¿qué le cuentas? Que está, mira, ya está hecho, mira. Sí, ya lo hice. ¿Y qué más? ¿Ya puede pasar? Muy bien, ahorita voy a ir. Ay, qué bueno, pues. No, 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 no. Bueno. Lo bueno que puede decir de él. Sí, pero que cuando aquí estuviera mucho bien. Sí, cuando más ustedes que llevan más tiempo. Sí, más de un labor. Ay, Dios mío. Buen día, don Juan, buenos días. Siéntese, por favor. Ay, gracias, mi amable. Yo pensé que le iba a leer hoy, yo ya le tengo listo su escritura aquí, mire. No, desde que tiempo estoy, tengo una va a estar ahí, la secretaria está la van esperando, ¿está? Ay, bueno, mire, don Juan, de veras. Sí, de veras, no sé, no se preocupe de sus trabajos, nada. Ah, disculpe, don Juan, le pido un mil, disculpa, don Juanito, y no se preocupe. Yo voy a hablar con ella para que esto ya no vuelva a pasar otra vez, ¿no? Va, muy bien. Aquí está su escritura, mire, que pasaron de la secretaria pagando. Ah, no, 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 mejor que le voy a dejar pagar con usted, porque le voy a dejar otra vez. Ah, vaya, don Juan, no se preocupe, va. Bueno, ya no se preocupe, va. Sí, está bien, igual, son 500. Va, muy bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí está. Para, don Juan. Gracias por usted. Para, no, 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 no. Sí, de la secretura. Sí, don Juan. Muy bien. Y que le vaya bien y cuidando el camino. Sí, será. Cuidado. Muchas gracias, güey. Gracias, güey. Bueno, feliz día. Bueno. Ay, es súper tal yendo. Bueno, voy a hablar con ella. Buenos días, licenciado. Buenos días, Reita. Bienvenida, siéntese. Muchas gracias. Es de ahí, mamá, venía a ver cómo va el caso de mi divorcio. Pues, Andréita, no están esperando a las diez y no era qué razón. Licenciado, si yo vine a las nueve y media, lo que pasa es que el secretario estaba hablando por teléfono y cuando que no se entendía, hasta que don Juan se levantó y le fue a reclamar. Si no se iba a atender o no, se vino para acá. Ah, mira, Andrea, discúlpenme. Sí. Discúlpenme, Andrea, voy a hablar con ella para que les ponga más asuntos. Pues, mire, suele su caso. Ya lo tenemos que hablar. ¿De verdad? Sí, incluso yo fui ayer con el juez y ya fue la otra semana, me da los papeles y porque ya las dos pensiones, sus hijos, ya está. Ay, muchas gracias, licenciado. Y gracias a Dios que ya vamos ganando el caso. Entonces, sí, eso ya está ganado. Ya está por hecho, André. Sí. Bien, decían las personas que usted fue en la incensión. Pues, ay, yo hacemos lo que podemos, André. Ay, muchas gracias, licenciado. Entonces, espero su llamar. Bueno, está bien, André, no se preocupe. Cualquier cosa yo me comunico con usted. Bueno, muchas gracias, licenciado. Bueno, se va a tomar cuidado. Bueno, gracias. Bueno, ya van dos, que no. Ay, Dios, ya está siempre mal. No sé qué va a pasar. Buenos días, licenciado. Buenos días, María, sí. Por favor, gracias. Bienvenida. Este, yo quería saber cómo va el traspaso de mi carro. Pues, ya todo está arreglado, María. Entre 15 días sale todito a su nombre. Ay, de verdad. Sí, de mañana pasado voy a parar el puesto y... Sabía, yo creo que usted lo iba a durar. Gracias, de verdad. Y me amicen todos. Y disculpe, licenciado, la policía. Y no es porque usted vea que está ahí una metiche o algo así. No, se preocupe, María. Estoy para escuchar. A ver, dígame. Simplemente que yo sé que yo entiendo que... Nosotros pasamos por una época de enamorarnos y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero lo que su secretaria está haciendo, para mí, no es correcto. Porque ella andaba hablando por teléfono, que mi amor, que te amo, que... En fin de cosas. Ajá. Y no nos atiende bien. Cuando yo muy bien le pregunte si usted estaba a mí y ella me dijo, ve a sentarte y espérame. Eso es algo que no me gustó y además, ¿cómo se molestó? Hoy se llevó, no sé si fue molesto. Bien, bien, sí, es cierto. Vino algo molesto. Y realmente, para que usted vea, porque así como usted es un buen licenciado y todo, y puede perder creen en su mamá por el comportamiento de ella. Sí, María, gracias. Gracias, porque no cualquiera le dice eso a uno, pero gracias, María. Si fuese un amigo te iba a decir, pero no... No, no se preocupe, yo voy a hablar seriamente con ella. Ah, ¿le cuentes a mí me gustan? ¿Quién dirías? Para estar en mi hijita, gracias, y aquí lo espero. Bueno, feliz día. Bueno, voy a llamar a la secretaria, me necesito. Sí, Nancy, ¿qué puedo ver? Siéntate, Nancy, necesito platicar un momento. Sí, estaré. Mira, Nancy, de lo que te voy a decir de tu trabajo está excelente. Tú trabajas muy bien, pero en el último día tú no le estás poniendo atención a la gente. ¿Y qué dices? Mira, Nancy, aquí me vinieron a decir que tú te mantienes con el teléfono hablando mucho, que con el novio, que no sé qué, que mi amor, que... Mira, Nancy, yo sé, todos pasamos por una época donde nos enamoramos, todo eso. Vivimos colgados, ¿verdad? Porque así es. Pero, por eso tenés el día libre, Nancy. Sí, licenciada, pero todo eso son mentiras. ¿Sabes por qué me entró una llamada? Sí, Nancy, pero tú sabes que el trabajo se respeta. Sí, sí, así es, pero ese don Juan se levantó y agitó, y eso no es así. Pero tú sabes, Nancy, que nosotros trabajamos por ello. Si él no viniera, no tendríamos trabajo. Entonces, por favor, yo quiero que respetes más a la gente, más amable con todo, de tu trabajo, de lo que haces, todo está excelente. ¿Y usted qué le crees? Pues, fíjate, Nancy, que es gente de que ya tengo años que ellos trabajan conmigo. Bueno, por ello, estoy diciendo solo por esa llamadita, luego un viejito chismoso aquí con usted. Bueno, por favor, Nancy, como te digo, más respeto a la gente y más con la educación, por favor. Bueno, si te lo quiero, pues, está bien, entonces. Bueno, te encanto, Nancy, por favor. Bueno, licenciada. Vaya, no creo quejas de ahora, Padre. Bueno, está bien. Vaya. Bueno, cualquier cosa me dice. Vaya, está bien, Nancy. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿ya viniste? Sí. Ya te estaba esperando. Ah, sí. ¿Y ves? No me digas que ya tengo que ir. Sí, yo te voy. Ah. Sí, solo vine a dejar tu celular, se terminó. Ah, Dios mío, sí, señor. No me está. Es que están pensando tanto trabajo. ¿Y ves? Sí, no te vayas. Ah, sí, quédate. ¿Qué tienes, el patrón? No, no hay ni un patrón ahora. Sí, me quedé, yo solo aquí. Sí, pues vamos y vamos allá. Vamos. Bueno. Pues sí, mi amor, ¿y cómo te fue el día de hoy? Bien, trabajando. Ah, me alejó mucho. Sí, pues trabajábamos y pensamos en ti. Ah, yo también. Porque es que por eso vine a dejar tu celular y todo. Sí, porque ¿cómo nos íbamos a comunicar así? Sí, mi amor. Sí, corre, yo estoy bien desplazada ahora. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué? ¿Pero qué tiene de malas y claro? Sí, es que se ve por favor. Gracias. Sí, fue ahí un rato. ¿Y qué? No, ahora no me van a venir. ¿No me van a venir? Sí. Estás bien, mi amor. Sí, mi amor, gracias. También estás bien liso. ¿Sí? Sí. Este secretario está pasando la confiante de su jefe. ¿Cómo estás sentadita ahí? Decime, ¿no es el secretario? No es así. Tocando está. Mejor que... Ahí nos da un sello. Ahí vengo otro día. Vamos. Don Juan, espere, no se vaya. Ahorita lo voy a atender. ¿Ah, qué va, señor? Ya se fue. No se va a venir su jefe. No creo que venga. No viene. No, él no va a venir. ¿Y qué ha pensado, mi amor, que te dice bien? Ah, es que tú toma tu tiempo, mi amor. Yo también tengo que tomar mi tiempo porque... Hace las cosas rápido y a veces no salen bien, mi amor. Sí, ¿verdad? Sí, mi amor. Aquí está tan impresionante. Ay, muchas gracias. Está bien, estás bien lindo, mi amor. Buenos días. ¿Qué haces? ¿Estás allá adelante? Ay, te lo sé. Claro, yo. ¿Todavía pasan adelante? ¿Qué es lo que está haciendo? No puedo creer que ahorita... Sí, se les atienden, se pueden sentar. ¿Habas de hacer eso? Sí. ¿Qué? Yo creo que para ellas es un auto hotel. No lo sé. Ni el respeto que tiene por su trabajo. No puedo creer. Pero, ¿será que licenciada me permite hacer estas cosas? También sí. Eso ya es un falta de respeto a su trabajo. No puedo creer, yo. Pero, ¿cómo es posible esto? Sí, pero, ¿qué será? ¿Y por qué te vas a ir? No sé. ¿Y qué tiene de mal? Yo soy de. No, ¿y cómo lo va a venir? Ya sé que esto va a funcionar a él, pero él no va a venir ahorita. Sí. No, mi amor, no me denes, por favor. Sí, yo me siento feliz de tu lado. Sí, yo me siento feliz de tu lado y tú te vas a ir. No, pero cualquier día que quieras venir, si quieres, pues venís a la tarde. Sí, pues, o si no lo veíamos. ¿O mañana? Sí, pues. Bueno, mi amor, ahí te espero, pues. Bueno. Bueno. Mi amor, no hubo problema ese día en cuanto estuvimos ahí en la oficina. No, no hubo problema, porque yo soy la mano derecha de mi patrón. Nadie dijo nada. Sí, yo pensé que hubo un problema porque llegaron unos señores y unas señoras ahí. Sí, claro, pero se regresó, pero no le dijo nada. Sí, mi amor, y si mejor vamos a la oficina. ¿Será que no llega el jefe? Ah, tú te que te estás preocupando, ¿todavía vamos? Vamos, pues. Entra, mi amor. Bueno, gracias. Viste, no hay nadie y tú aquí preocupándote. Yo pensé que había alguien ahí, yo. Sí, pero no hay nadie. Pues está bueno, bueno, si me ha dado algo. Sí, claro que sí, quien dice que no, pero aquí no, porque aquí vienen los agentes. Sí, pues. Sí, vamos al despacho del patrón. Vamos, vamos. ¿Qué va a venir? Sí, gracias. ¿Será que no viene gente? ¿Y quién va a venir aquí? ¿Se viene ahí sin estar en la distancia? No. Entonces, vamos a lo que venimos. Sí, a lo que venimos, pues. A ver, Nancy, explícame qué es lo que está pasando aquí. Patrón, no es lo que usted se imagina. No, Nancy, no me lo estoy imaginando, lo estoy viendo, me está tirando la pata. Nancy, ¿será que mi escritorio es una cama? ¿O este es un autohotel? No, patrón, es que no es así. A la usted joven, ¿será que no tiene dinero para pagar un motero o algo donde la puede llevar? Ah, no, licenciado, lo que pasa es que ella es mi novia y todo, hemos venido aquí y no, no ha pasado, ¿no? No, patrón, es la primera vez que yo lo traigo aquí. ¿Cómo vas a pensar que es la primera vez? Si él me va a decir que siempre han pedido ahora, comprendo por qué ya las personas no me gustan, Nancy. No, patrón, es que mil disculpas de la realidad, yo me arrepiento de todo lo que hice. Está bien, Nancy, pero a la vez que te voy a despedir, no es porque no puedes trabajar, tú trabajas excelente, me gusta, pero es que lo que hiciste, sí, no me gusta. Y puedes agarrar tu camino, te puedes ir, tenés todas las tardes libre para irte a ver con tu novio y para que lo entrés aquí. No, patrón, es que yo soy su mano derecha. Eras mi mano derecha, tú lo has dicho, pero ahora ya no. No, patrón, por favor, no, perdóname, perdóname. Yo quiero seguir trabajando. No, Nancy, yo ya perdonado, no puedo. Porque no te voy a dejar de ir a confiar. Porque lo usaste de mi confianza y así que yo perdonarte no puedo. No, yo ya que me dolido, aquí me quedo. Bien, Nancy, ¿sabes qué? Tómate esto y vaya y sea muy feliz. No, 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 por favor, no. No, te voy a decir, no, no, te voy a decir, no. No, 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 no. No, 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 no. Que te vaya bien, por favor, que te vaya bien. Ay, Dios mío. razón tenía cuando me dijo que me diera cuenta de que si te traiga porque no estaba haciendo bien el trabajo pero por darle la confianza me fue mal ay licenciado me volví a regresar otra vez pero por qué naces, te quedó claro que dije que te vuelvas, ya está despedida si ya lo sé patrón, pero yo no quiero que estén aquí con trabajo si eso pensabas por qué hiciste lo que estabas haciendo ya ves que yo no sé que tenía en la cabeza es que yo de aquí saco para mantener a mi familia pues eso lo habías pensado Nancy mira yo era tu patrón de confianza tú tenías confianza conmigo y yo contigo por qué no me dijiste si no había como autotel yo te había dado dinero si ya lo sé patrón, pero yo no sé qué es lo que yo estaba haciendo en realidad me arrepiento todo lo que imagínate en mi espacho, ya lo salaste ahora vas a tener que creer a un pastor, a un cura para que lo bauticen pusiste tus nalgotas ahí mira yo creo que hasta granos tienen tus nalgotas solo por pensar ya Nancy no sé qué hacer si patrón, pero mire disculpas en realidad yo no quiero irme aquí no Nancy, pero un consejo si te doy donde consigas trabajo, respetando el trabajo y te va bien en la vida y así que te vaya bien yo aquí me quiero quedar no Nancy, ya no puedo ya no puedo así que te vaya bien Nancy no, por favor, no quiero ya no tengo más que hablar contigo Nancy ay esta niña por qué no lo pensó le di toda mi confianza y lo traicionó bueno esa es la consecuencia